Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más a nuestro magazín Soy Sevilla. Hoy tendremos como protagonista el flamenco, tanto ahora a nuestras fechas de julio como en septiembre, pero también hablaremos de salud, gastronomía y mucha cultura. Así que nos mováis porque dentro sumario. Esta noche hablaremos con la delegada de cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas y con el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ibarra, sobre este festival flamenco que se celebra su edición número 23. Haremos un recorrido por la historia y evolución de la cartografía en Sevilla y visitaremos Joggenfruz, la cadena canadiense que aterriza en Sevilla. Además hablaremos con la delegada de turismo y cultura Laura Hurtado sobre la noche flamenca fijana. Y con María Casado sobre su nuevo largometraje Zambac. Ole de nuevo, así es el lema con el que se presenta la nueva edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Una bienal que dará comienzo el próximo 11 de septiembre hasta el 5 de octubre. Y para abordar más sobre todo los espectáculos que se vienen a partir de este septiembre, este pedazo de festival, tenemos el placer de hablar con su director de la Bienal, Luis Ibarra. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí con vosotros para hablar de flamenco y de la Bienal. Y también con su delegada de cortura del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Estoy bien. Encantadísima. Estoy bien, estoy bien acompañada, no me puedo quejar. Queda muy poquito, muy poquito para este comienzo de la Bienal. Bueno, ya lo tenéis todo preparado, faltan unos pequeños detalles, ¿cómo lo lleváis a esa elaboración? Pues mira, la verdad que soy una de las pocas personas que ahora mismo le sobra el verano, la verdad, sobre las vacaciones porque lo que estoy deseando es que empiece ya la Bienal como los artistas que ahora mismo andan preparando, ultimando los espectáculos. Y sí, todo listo para disfrutar. Es verdad que es un festival muy grande, que tiene muchas aristas en cuanto a producción y a muchos temas que se van resolviendo día a día, pero con muchas ganas. Con muchas ganas también. Falta... ¿Te sobra también a ti el verano? Sí, a mí agosto me sobra ya. Sí, ya tengo ganas de que llegue septiembre, de que empecemos esa Bienal, de disfrutar de ese ole de nuevo y de disfrutar sin duda de la Bienal más ambiciosa de los últimos años. Así que con muchísimas ganas de que llegue ese 11 de septiembre y demos el pistoletazo de salida a la que será sin duda una Bienal histórica. Totalmente, no me cabe duda. Además que el Ayuntamiento de Sevilla siempre fomenta mucho el flamenco, siempre apuesta mucho por todos los eventos flamencos, por esta cultura flamenca que tenemos aquí, en Andalucía. Bueno, el flamenco es una seña de identidad de nuestra tierra. Nadie nos conoce fuera de nuestras fronteras por otra cosa que no sea el flamenco, el traje de flamenca, el lunar, el toro y todo lo que conlleva este arte, que para mí es un conjunto. Y bueno, es la identidad de este país. Así que afortunadamente la identidad de este país se reconoce en Andalucía y se reconoce en Sevilla y eso es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos y lo que tenemos que trabajar mucho por ello porque eso sigue siendo así, porque se fomente y porque estemos todos muy orgullosos de lo que somos, de lo que hemos sido y de sin duda lo que seremos en cuanto a flamenco y en cuanto a arte y a cultura en esta ciudad. Totalmente. Además, la Bienal da ese pistoletazo de salida con ese pregón de Saravaras y con este flamenco, o sea que comenzamos fuerte. Comenzamos fuerte, el 11 de septiembre por primera vez se une el pregón y el flamenco, será un pregón, digamos, popular, por así decirlo. Esperamos que vaya muchísima gente a la plaza de América y ya el 12 empezarán los espectáculos en sí con la inauguración escénica, que será un espectáculo en torno a Paco de Lucía. El flamenco y el pregón también giran en torno a Paco de Lucía por el décimo aniversario de su muerte y de hecho toda la Bienal está un poco trufada, muchos de los espectáculos con guiños al gran Paco de Lucía y sí, ese 11 y 12 de septiembre pues será el pistoletazo de salida, ya con todo vendido para la inauguración, para el día siguiente que va a Poveda también todo vendido en el Maestranza y todavía con algunos espectáculos quedan entradas por vender, por supuesto. Todavía queda, pero sí es verdad que lo que estábamos hablando, Sevilla ha cogido muy bien esta edición porque ya están muchos espectáculos, los 14, 15 espectáculos ya vendidos de esos 60, o sea que ya quedan dos meses pero que Sevilla ya ha cogido esta Bienal. Sí, la verdad es que, bueno, es lo que te decía antes, va a ser una Bienal histórica por muchos motivos, fundamentalmente por la programación, por el presupuesto que se incrementa en un 20% y también por esas ganas, ¿no? Hay ganas de Bienal, hay ganas de esta Bienal y sin duda, bueno, pues la sorpresa ha sido esa acogida que ha tenido ante el público y esa cantidad de espectáculos que se han agotado muchísimo, bueno, pues de forma muy rápida y muy contentos, la verdad, por esa parte. Esta Bienal va a tener muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas y yo creo que una de las, otra de las que debemos destacar es el, bueno, pues los nuevos espacios que se incorporan por primera vez a Bienal, que no han formado parte de Bienal hasta ahora y sí es verdad que, bueno, la salida de Bienal a la calle, ¿no? Y acercarla al público que no se acerca normalmente al teatro pero sí hacerla mucho más cercana y que la gente empiece a disfrutar de Bienal desde cada rincón de la ciudad y que de verdad se vea que Sevilla durante esos días es Bienal, no es otra cosa. Totalmente, y hablando de ese espacio de la calle también, en toda esta Bienal también está el espacio del Maestranza, que es donde está el homenaje Paco Lucía, aparte de todos esos eventos, y también el espacio Turina, que yo creo que es donde recoge el enclave de los guitarristas. Pues sí, cada espacio digamos que es una Bienal en sí, el espacio Turina es el templo de la guitarra, el muelle camaronero, que eran todos los espacios que se incorpora, sería un espacio vinculado a los territorios, a la orilla del río, por ahí pasará, por ejemplo, los artistas de Jerez, los artistas de Extremadura, también por el centenario de Porrina de Badajoz y artistas de Triana. El espacio Turina ya digo que es el templo de la guitarra, en Maestranza están los grandes formatos, Alcázar es un territorio de cante y de encuentros, el Auditorio Cartuja también lo tenemos con nosotros, el Teatro Alameda, San Luis de los Franceses, donde estará Dorantes tocando el clave, cada espacio digamos que está concebido para que sea una programación en sí con entidad propia, con una inauguración, una clausura, intermedio después un desarrollo, una línea artística. Y sí, poner en valor la guitarra de concierto es obligatorio, desde un festival flamenco como la Bienal, que se organiza desde un ente público que es el Ayuntamiento de Sevilla, y destacar que la Bienal es el festival que más guitarra de concierto tiene de todos los festivales del mundo, de más guitarra de concierto de flamenco, por supuesto. No hay ningún otro festival que tenga 14 noches con la guitarra como protagonista. Totalmente, además Luis, quiero recordar que tú decías que querías una Bienal equilibrada, ¿crees que la has conseguido esa Bienal? Yo lo he intentado, todo el equipo lo ha intentado en realidad, equilibrada significa muchas cosas, es que haya distintas generaciones, es que haya distintos representantes de los territorios flamencos, tanto de Andalucía como de fuera de Andalucía, es que haya un equilibrio entre la modernidad, la vanguardia y lo tradicional, sea lo que saca la cosa, porque ya vemos que la línea es muy fina entre lo que es vanguardista, lo que es más vinculado a la tradición, que haya gitanos y no gitanos, que haya hombres y mujeres, que haya, en fin, un montón de puntos de equilibrio, que al final hacen que es una Bienal, creo que del gusto, siempre habrá a quien le guste más o menos, pero seguro que uno mira la programación y hay más de una, más de dos, más de quince cosas, que si eres aficionado al flamenco o a la música en general, o tienes cierta curiosidad, te van a interesar algunas, seguro. Seguro, totalmente, además hablábamos de ese equilibrio, sobre todo de los hombres y mujeres, porque vemos un cartel, tanto con muchos hombres, sobre todo también con muchas mujeres, pero si es verdad que a lo mejor el mundo de la guitarra, de estos guitarristas, a lo mejor faltan todavía mujeres en ese mundo del flamenco. Bueno, vamos a ver, la mujer se va incorporando a todas las artes y a todo en general, pero al final yo creo que la mujer va copando por tiempo y por forma los espacios donde se siente cómoda y por los que se siente atraída, pues igual que en la guitarra, a lo mejor hay poca presencia, pues en el cante hay muchas más, entonces yo creo que no se siente no se trata de números ni de cantidad, se trata de calidad, de que la mujer afortunadamente en el flamenco ha tenido siempre un papel muy, muy importante y yo creo que eso es digno de destacar, no hay un momento de la historia en el flamenco donde no haya una mujer potente que haya marcado un hito importante dentro de este arte, entonces bueno, yo no creo que se trate de que haya más o menos presencia, yo creo que al final se trata de donde cada una se sienta más a gusto trabajando y en el arte que se desarrolle, al final es que yo creo que el arte viene, o sea, te lo da Dios, eso te viene de nacimiento, no se puede imponer y imagino que es una cuestión así, pero afortunadamente el flamenco es un arte donde la mujer está muy presente y normalmente son mujeres con mucho carácter, con mucha fuerza, con muchísima personalidad y mujeres ejemplo de muchísimas cosas que han roto barreras de cristal desde hace muchísimos años y que han sido ejemplo para todas nosotras y también mujeres de etnias que tienen otro tipo de características distintas a otras y yo creo que son dignas de alabar y es obligación de todos destacar ese papel, yo creo que la mujer en el flamenco tiene un papel muy importante, muy fuerte y con mucha capacidad para que las demás aprendamos de lo que han hecho y de las barreras que han ido superando. Totalmente, eso hablabas del cante y sobre todo también del baile, o sea, vamos a encontrar grandes bailadoras. Y tenemos grandes mujeres instrumentistas en el panorama actual y en la vinal, está por ejemplo en la clausura que hace Israel Galván, la compañía María Marín, que es cantadora, guitarrista también. Tenemos a La Tremendita, que toca el bajo con una característica, con una raíz llevada al punk también, al urbano, muy particular. Está en una big band que hemos creado para clausurar el Auditorio Cartuja. Tenemos a una contrabajista excelente, que estoy seguro que además se va a incorporar rápidamente a los circuitos, que se llama Gal Maestro, que veréis que cuando la conozcáis es increíble. O Rosa Escobar, por ejemplo, que toca la viola. Ella es extremeña y estará en el Buñeca Marone tocando la viola. Pero sí que verá que en la guitarra todavía queda ese pasito, igual que en el baile, pues sí que verá que hay casi más mujeres que hombres en el panorama, aunque hay muchísimos hombres y tenemos a Israel Galván, a Farruquito, a Joaquín Grillo, a Andrés Marín o al Maestro Javier Barón. Muchísimo. Totalmente. Y además, hablando de mujeres, hablando, Patricia Guerrero se estrena con ella como directora de ballet, de flamenco, de Andalucía y se estrena con Pineda. ¿Cómo acoge la Bienal ese estreno? Pues yo creo que con muchísimas ganas es un espectáculo que va a venir además bastante rodado. Es el primer proyecto que hace para el ballet Patricia Guerrero como directora. Es un ballet que viene fortísimo, la verdad. Este espectáculo se verá primero en Granada, en el Generalife y después viene para Bienal. Nosotros tenemos 30 noches únicas y 17 estrenos absolutos. En total 47 nuevas producciones, que son muchísimas. Pero también está bien ver espectáculos porque el estreno tiene algo que son espectáculos que no están todavía maduros, lógicamente. Unos están más, otros menos, pero seguramente cuando uno llega a la décima función, pues el espectáculo ha evolucionado. Aquí veremos un espectáculo en el Teatro de la Maestranza, que es Pineda, absolutamente terminado. Una obra de Lorca, por supuesto, Pineda, ya todos la conocéis. Y deseando ver a Patricia Guerrero y a todas esas Patricia Guerrero, que son los miembros de su ballet que lo están haciendo increíble, ya han hecho algún número y tiene buenísima pinta el espectáculo que está haciendo. Ya para ir terminando, ¿qué es lo que queréis dejar? ¿Qué esencia queréis dejar con la Bienal aquí en Sevilla, ya acercándonos a esa fecha? Bueno, yo, la esencia que yo creo que Luis y yo coincidimos en eso es que esta Bienal marque un antes y un después dentro de la historia de Bienal de Sevilla, que sin duda abramos una puerta con ese ole de nuevo, abramos una puerta a una Bienal de esencias, a una Bienal de volver a las raíces de lo que somos y de abrir también camino al futuro con una Bienal de calidad y que eso no se pierda, ¿no? Y que al final, bueno, pues pasemos a la historia como el haber abierto un ciclo de unas nuevas Bienales como un proyecto de verdad en el que se apuesta y que es prioritario para el equipo de gobierno y fundamentalmente para el alcalde, que es el flamenco. Recuperar la capitalidad del flamenco y reivindicar que el flamenco es nuestro y que es nuestra esencia, que es nuestra cultura, que es nuestra piel y que es Sevilla y que es Andalucía, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y estoy segura de que lo vamos a conseguir, va a ser una Bienal histórica, como te he dicho al principio de la entrevista y estamos en eso y con eso es con lo que yo creo que los dos nos queremos quedar, ¿no? De tanto, vamos, nosotros dos y por supuesto también el alcalde que es el que anda empujándonos ahí a que consigamos eso porque la apuesta es muy clara, ¿no? Y la Bienal tiene que recuperar lo que perdió en este camino en estos años y tiene que recuperar ese protagonismo y todo el mundo tiene que querer venir a Bienal, ¿no? Y ha sido muy bonito en estos espectáculos que hemos ido presentando, ¿no? Poquito a poco y en cada espacio, como yo lo decía el otro día, ¿no? Como había artistas que te decían, bueno, yo es que vuelvo a Bienal después de mucho tiempo o yo estoy en Bienal por primera vez, eso es precioso, o sea, se nos había olvidado, ¿no? La gente o las programaciones de Bienal habían ido hacia un sitio que a lo mejor, bueno, pues bajo nuestro punto de vista había perdido fuerza, ¿no? Y es darle esa fuerza, recuperar esa capacidad de unión que tiene Bienal, esa capacidad que tiene el flamenco para unirnos a todos porque al final al que menos, menos le guste el flamenco del mundo quiere estar en Bienal y quiere pasar por Bienal y no se puede perder un espectáculo de Bienal, ¿no? Porque es como que esto es lo mío, ¿no? Y por muy poquito, por muy poco flamenco que sea o muy poco aficionado que sea al flamenco siempre tienes ahí ese pellizco y tú dices, esto es lo mío. Y a lo mejor muchas veces no te das cuenta ni siquiera estando aquí, pero cuando sales fuera y viajas y tú dices, ah, es que eso es mío y eso es algo que no tiene nadie, ¿no? Que tiene muy poquitas, que hay muy pocas cosas que lo hagan y afortunadamente el flamenco lo tiene, Sevilla lo tiene y Andalucía lo tiene, así que es lo que te he dicho antes, sentirnos orgullosos y marcar uno antes y un después con una Bienal potente y que esa sea la puerta a muchas Bienales potentes que estoy segura que con Luis estamos en muy buenas manos. Sí, totalmente. Bueno, pero bueno, me sumo también a lo que le decía sobre qué es lo que pretendemos con esta Bienal y añado que a mí como espectador ha habido muchos espectáculos, muchos momentos que me han impactado siendo más niño y que me seguirán impactando en el futuro y es verdad que crear una cultura de momentos trascendentales que se queden en la retina de la memoria de cualquiera me parece muy importante, que pasen los años y que me diga un jovencito, pues yo fui a la Bienal de 2024 y la verdad que quedé entusiasmado con este artista, este espectáculo y es lo que ella dice, a Bienal viene un público muy flamenco y un público nada flamenco que muchas veces está mucho más capacitado para disfrutar, porque no está agobiado con diferenciar esta soleada, esta seguirilla o este estilo y este otro estilo, sino que está simplemente concentrado en disfrutar, que es lo más importante y ese público nutre la Bienal y también hacia ese público nos dirigimos, por supuesto. Lo que ya estamos deseando, yo sé que más de uno por aquí ya estamos deseando que llegue ese 11 de septiembre, casi tanto como vosotros esas ganas y va para disfrutar de ese flamenco que tenemos. Minero, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por traernos la Bienal aquí a Platón. Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición y que todo lo que venga sea Bienal, así estaremos encantados de aparecer por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa esta noche, pero nos vamos ahora a la Fundación Cajasol para conocer más sobre la historia y evolución de la cartografía en Sevilla. Hoy hemos venido a descubrir la evolución de la cartografía aquí en Sevilla desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, a través de 29 ejemplares en la Fundación Cajasol. Y para ello vamos a hablar con su comisario Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntanos el objetivo de esta exposición y qué nos vamos a poder encontrar. Bueno, pues esta exposición viene de un hecho que no es cartográfico, que es que va a haber un congreso mundial de matemáticas impresionante en Sevilla en dos semanas. Y para celebrar eso decidimos los matemáticos hacer algo que está en los intereses de los matemáticos y la gente. Y a la gente nos encantan los mapas. Y resulta que Sevilla tiene tres instituciones espectaculares, el Archivo de Indias, la Biblioteca Colombina y la Universidad, donde hay una colección de mapas fabulosa. Entonces hemos escogido 29 joyas y las enseñamos. Guillermo, ¿qué te parece si empezamos ya a recorrer esta exposición que nos tiene preparada aquí en la Fundación Cajasol? ¿Qué es lo primero que nos vamos a poder ir encontrando? Hay 29 que es muy largo para contarlo, pero vamos a escoger algunos singulares. Por ejemplo, si uno mira este mapa que tenemos aquí, esto es un mapa de las etenologías de San Isidoro. El mundo está representado como un círculo alrededor del océano. Asia está arriba, África está a la derecha y Europa a la izquierda. El mar Mediterráneo es una rayita, hay una T, se llaman mapas TO, porque hay una T que es el palo de abajo es el Mediterráneo, el río Nilo y el río Don de Rusia. Eso era un mapa, nadie lo conocía un mapa, pero los mapas medievales eran simbólicos. Este era el tipo de mapa que nos podíamos encontrar en esa época. Aquí hay una cosa que es muy chica, no sé si el cámara llega, que hemos puesto un mapa del infierno. ¿Mapa del infierno? Bueno, porque el infierno desafortunadamente está por aquí suelto. Entonces, en el libro de la Divina Academia de Dante, hace un mapa del infierno, explica que es un cono que empieza en Jerusalén y hace una lista de todos los pecadores. ¿Cómo se va viendo la evolución de la cartografía durante la exposición? Bueno, lo que se va viendo es que comienza que es muy esquemática y luego poco a poco va siendo más precisa. Los mapas de islas es un salto, son más cuidadosos. Y este que tenemos en la pared, pues son las islas del Egeo, ya hay mucha precisión. Ptolomeo, que vivió en el siglo II después de Cristo, hizo una obra que se llamaba La Geografía, donde dijo cómo se dibujan mapas, hizo una lista de 8.000 ciudades y montañas y sitios con sus latitudes y dibujó mapas. Y cuando llega a Europa, de repente, hay una explosión de mapas, porque Ptolomeo mira el mundo. En este mapa es el mapa como lo veía Ptolomeo, es un mapa muy simplificado, pero ya hay una idea grande de mapa, ya hay una visión general del mundo. Aquí tenemos uno un poco posterior, pero sigue siendo un Ptolomeo, que lo he abierto por el sitio donde se ve el mapa de España. No es el primero, es el segundo mapa de España. ¿El segundo qué se hace? Tiene todavía cosillas raras, unos colgajillos pequeños que le salen por ahí y tal. Pero esa figura ya es a... Ya empieza a estar más afina. Y luego aquí tenemos un Ptolomeo que es de 1511. Es muy bonito y muy famoso, porque si te das cuenta empieza a tener... Tiene dos colores. Está dibujado en negro y las letras están escritas en rojo. Es decir, los mapas empiezan a coger más vida. Claro. Claro. Estos son obras para los más adinerados que les atraía muchísimo saber... de lo que no se sabía, porque de China no sé quién sabía de China. Entonces, se convierte en una atracción enorme estos mapas que nos explican el mundo con lujo y detalle. ¿Cómo es la conservación de esta fotografía? Uy, pues mira, eso es un detalle estupendo y te agradezco mucho la pregunta, porque hay gente que a mí me ha dicho... Oye, muy bien, pero no se ve. Digo, no, no es que no se vea. Es que esto tiene 500 años y vienen los responsables de los archivos a medir la luz. Y la luz tiene un límite que no puede pasar. Estamos en la raya. Más luz no puede tener este libro. Bueno, porque ha durado 500 años y tiene que dar otros 500. Este mapa lo que tiene es que es un mapa que salió tan bien que durante muchísimo tiempo es el que se ha reproducido constantemente. La clásica visión de Europa es este mapa. Bueno, y ahora tenemos un punto central de la exposición. Esto sí que es absolutamente único en el mundo. Colón sale. Resulta que cuando estaba en Lisboa, antes de venir a España, compró un libro, que era un libro que hablaba del mundo, de Asia en concreto, y le puso unas hojillas de papel en blanco en la parte de atrás, donde copió una serie de cosas. Entre ello, una carta que un geógrafo de Florencia había mandado a Lisboa, donde se explicaba, se decía, si uno navega hacia el oeste, llega a las Indias. Justamente lo que él hizo. Entonces, es sorprendente que está el libro manuscrito con esa carta. Esto es la joya auténtica. Esto es el plan de viaje, el plan que tenía en la cabeza. ¿Qué es esto que podemos ver aquí? Pues esto es lo siguiente. Hemos querido hacer una maqueta que explique sin palabras cómo se hace un mapa. Tú tienes la bola del mundo y luego tienes, hemos puesto un metacrilato un poco separado, estaría más pegado, y desde cada punto de la bola del mundo mandas a un punto del papel y sale el mapa. Entonces, si ves, allí está Sevilla en la bola del mundo, sale ese rayo que lo lleva a Sevilla. Entonces, esto es la idea de cómo cambia el mundo, cómo se representa el mundo. Los distintos mapas es la distinta manera de lanzar esos rayitos. Y ahora entramos en América. ¿Por qué hay estos mapas? Bueno, pues se va descubriendo y colonizando América y hay muchas peticiones al rey. O, por ejemplo, queremos ampliar un camino, queremos cambiar la audiencia de esta ciudad a la otra. Y en esas explicaciones suelen incorporar un plano explicativo. Por suerte, ese plano se duró a Sevilla y ha quedado en los protocolos guardados. Esto, que se llama el mapa Hernando de Soto, esto es el Golfo de México y Florida. Es de 1544. Aquí vemos otro mapa de una zona de Nueva Galicia. Es curioso, hay unos indígenas ahí que dan la sensación de que se van a comer a uno de ellos. Si uno mira con detalle, no se sabe. Pero es el detalle con que se cuenta la realidad. Los caminos, los ríos, las iglesias, las ciudades. En ese caso que aparecen poblaciones indígenas. En estos mapas no se pretende dar una imagen global de América. Simplemente son mapas que cuentan como el pequeño día a día. Este mapa tiene una cosa preciosa. Porque si uno se fija en la calle, el camino que hay ahí, uno pondría una flecha para decir a Lima o no sé dónde. No, lo que se pone es la huella del pie. El archivo tiene 1200 y yo me he permitido juguetear escogiendo cosas distintas, que cuenten cosas distintas, que tengan aspectos distintos. Este tiene una cosa muy interesante para que veamos los límites de las cosas. Este mapa es el río Mississippi, pero el que hizo el mapa, por alguna razón, está convencido de que el río Mississippi tiene una rama que sale al Pacífico, que no ha existido jamás. Pero él lo tenía... Pero aquí está explicado el brazo que sale al mar del sur. Con esto acaba la exposición. Este es un mapa de América, siglo XVII. Aquí se ven monstruos en el mar. Hay ciudades dibujadas de forma peculiar. Hay poblaciones indígenas a los laos. Es un mapa muy rico. Y un poco es como la guinda del pastel y con eso acabamos. De esta evolución cartográfica, porque es lo que hemos dicho, hasta el 20 de julio. Hasta el 20 de julio, sí. ¿Cómo crees que va a acoger la gente o la gente...? Ya la está acogiendo, ya la estamos viendo gente por aquí. Sí, yo creo que bien. Uno, porque gustan los mapas. Dos, porque los medios también hacéis el esfuerzo. Y luego también creo que en estas cosas suele ser muy importante el boca a boca. Yo he intentado, y si me he equivocado es bueno que alguien me lo diga, que los textos se entiendan. No pasa ninguno de 100 palabras. Es decir, que no te vas a cansar. Y te da esa pincelada de saber entender estas imágenes que en sí mismo son preciosas. Claro, también la importancia de eso, de poder conocer la historia de la cartografía de Sevilla. Claro, claro. Es que es muy bonito. Además, es una parte que en el fondo no sabemos. Ya los mapas, como ya hay mapas de todo, pues al final hemos perdido la luminosidad del mapa. Es decir, el mapa del tiempo sale ocho veces cada día en cada cadena. Pues entonces ya estamos cansados más bien. Pero los mapas han sido una joya de cómo entender el mundo, ¿no? Y yo muchísimas gracias por hacernos este viaje de la cartografía y por presentarnos aquí 29 ejemplares para conocerle. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Seguimos esta noche para hablar esta vez de salud dental y en concreto de la enfermedad periodontal y de las caries. Y para abordar un poco más el tema, hablar de la prevención, de los riesgos y sus tratamientos para prevenirlos, tenemos esta noche a Lacey de Fatu Dental. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, háblanos primero qué diferencia hay, como hemos dicho, entre la enfermedad periodontal y la caries. ¿Qué enfermedad podemos encontrar? Bueno, la caries es una enfermedad infecciosa. Las dos son enfermedades infecciosas que, en específico, la caries afecta al diente y la enfermedad periodontal afecta a los tejidos de soporte del diente, o sea, a la encía y al hueso. Entonces, la diferencia es esa. Ambas son enfermedades contagiosas y son infecciosas, pero la caries afecta solo al diente y la periodontal a las encías y al hueso. ¿Qué síntomas puede, por ejemplo, tener la enfermedad periodontal? Bueno, la enfermedad periodontal, uno de los síntomas principales o signos es que vas a ver las encías muy inflamadas, rosadas, un rosa intenso y puede sangrar también, puede haber sangrado. Puede ser desde un sangrado muy leve, cuando te cepillas un poquito de sangre por aquí, otro por allá, o ya puede ser un sangrado más intenso, sobre todo eso, al cepillarte, al pasarte el hilo dental. O sea, que son síntomas que se pueden ver a simple vista. O sea, tú estás ahí cepillando los dientes en el cuarto de baño y te lo puedes ver a simple vista. Vamos, que lo normal es que no sangres cuando te laves los dientes. Hay personas que ven que sangran todos los días un poquito y dicen, bueno, no pasa nada, no pasa nada, pero sí, si sangras todos los días es porque algo está pasando. Entonces, lo que se recomienda es que visites al odontólogo. Y en cuanto a la caries, ¿qué síntomas tenemos? En la caries vas a ver en el diente un cambio de coloración, cuando ya la caries avanza un poquito. Pero el síntoma fundamental es, al comer alimentos fríos, alimentos dulces, puedes sentir dolor o molestia. Va en dependencia del grado que tenga la caries. Si es una caries muy leve, a lo mejor no sientes nada, pero ves un cambio de coloración. Un color blanquecino o amarillo. Y ya si empiezas a sentir molestias con el dulce y el frío, incluso con el calor, ya tienes que ir a revisarte urgentemente. O sea, la caries, estos síntomas que tiene ya es que sí duele, ¿no? O sea, sí podemos notar, ya no es verlo a simple vista, sino que también podemos notar ese dolor. Exactamente. Ya es algo que ves, que sientes y que ves las dos cosas. O una de las dos. ¿La enfermedad periodontal también duele o solo se inflama un poquillo? No, en la enfermedad periodontal dolor no sientes. Lo que vas a sentir, lo que vas a ver es eso. La encía como más rosa de lo normal. La enfermedad periodontal puede, a lo mejor, que al cepillarte te moleste en algunas zonas. Y el sangrado. El sangrado es un signo que casi siempre aparece. ¿Qué tratamiento tiene cada uno? Por ejemplo, la enfermedad periodontal, ¿con qué tratamiento deberíamos de empezar? Bueno, cuando veas que tienes alguno de estos signos o síntomas, acudes al odontólogo y en el odontólogo se hace una revisión, se hace un sondaje, que es como una sonda periodontal, que es como una regla. La regla de periodontia es que vas midiendo en la altura del hueso, a ver qué cantidad de hueso tienes o has perdido. Porque hay veces que llegas a perder hueso e incluso llegas a perder el diente, porque al perder los tejidos de soporte, se aflojan los dientes y se caen. Así que lo que se recomienda es eso. Enseguida que ves cualquier cosa anormal, acude al odontólogo para que el odontólogo te haga la revisión, te diagnostique, cure esa infección que tienes y luego, si por ejemplo en nuestra clínica que tenemos un programa de prevención de enfermedades periodontales y un programa de prevención de caries, además de curar, también te vamos a meter en ese programa, que es un programa de visitas personalizadas de acuerdo a cada paciente, que puede ir de tres a seis meses o un año. O sea que es personalizado dependiendo de... Es personalizado. O sea que ya no solo te vamos a curar la enfermedad, sino vamos a meterte en ese programa de prevención para prevenir, que es más importante que curar. Totalmente, eso siempre se dice. ¿El de la caries, la prevención de la caries, el tratamiento es más complejo o puede ser más o menos...? En la caries, bueno, vas, se te hace una exploración, cuando se diagnostica la caries, se trata esa caries y la diferencia está en que en la caries, tratas la caries, haces una obturación o una reconstrucción, lo que necesites, incluso a veces llegas a necesitar endodoncia, depende del grado, y es en el diente como tal. Cuando vas a tratar la gencilla, tratas todo un sector o un cuadrante, no tratas un diente específico. Claro. Llegan a ver que son caries, también caries muy profundas, que pueden llegar al nervio. Exacto. O sea, hay algunos tratamientos que incluso pueden, no doler, pero molestar. Lo que pasa es que gracias a la anestesia ya no te molesta nada. Entonces, así sea una caries pequeña o una caries muy profunda que llega a la pulpa y tienes que hacer una endodoncia, pues no vas a sentir nada, porque bajo la anestesia ni te entera de lo que te están haciendo. Lo que estábamos hablando antes, la prevención. ¿Qué manera hay de prevenir esta enfermedad periodontal y estas caries? Bueno, la prevención es fundamental. Lo que se recomienda para ambas casi siempre es prácticamente lo mismo. Primero, la higiene. ¿Qué pasa? Que esas son enfermedades multifactoriales que se pueden provocar por varios factores. Uno es la bacteria. Contra eso, ¿qué podemos hacer? Pues atacar un poquito la microbiota, cambiando la flora, la higiene. Otro es el factor genético. Cuando tenemos predisposición genética a la carie, ahí sí ya no podemos actuar. Pero el otro, y es en el que más podemos actuar, es en el de los hábitos. Los hábitos de higiene, importantísimo, mantener una buenísima higiene. Sobre todo, hay veces que con el día no podemos lavarnos los dientes tres y cuatro veces al día. Entonces, principalmente en la mañana después de desayunar y sobre todo en la noche, antes de dormir. Ese cepillado es fundamental. Y sobre todo con pastas floradas. Y el uso del hilo dental, controlar los hábitos alimenticios, evitar el picoteo este de entre comidas. Ese puede ser uno de los peores. Exacto, evitar ese picoteo. Pero si vas a comer chuche porque no te aguanta la gana, pues te la comes todo de una. Y ahí afecta menos que ese picoteo de a cada rato estar comiendo algo. O sea, afecta menos el hecho de que sea todo de una. Exactamente. A que sea, ¿por qué? Porque en un solo momento vas a atacar con los ácidos a los dientes. Pero si estás atacando con ácidos todo el tiempo en los dientes, pues estás predisponiendo más a tener caries durante más tiempo. Así que elige un momento del día o de la semana y ese día cómete todo. Tienes libertad. ¿Vosotros profesionales eso cuando veis a un paciente, lo veis? El seguimiento que tiene con los dientes, cuando lo solís a simple vista. Sí, a ver, dices cuando atendemos a un paciente que si vemos si tiene buenos hábitos o no. Sí, claro. Aunque hay pacientes que tienen buenos hábitos, pero tienen una predisposición genética muy mala. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Es que hay que trabajar con eso. Crear programas de prevención es una cosa que se recomienda mucho. Ya que el paciente está aquí con nosotros y lo estamos viendo, pues revisar periódicamente las obturaciones, las encías. Pero no solo las que hacemos nosotros, sino las antiguas. Porque hay veces que debajo de esas obturaciones que vemos existe una residiva y eso tenemos que levantar todo aquello y volver a hacerlo. ¿Qué protocolo seguís en Fatou Dental a la hora de la enfermedad periodontal y de las caries? Pues en nuestra clínica cuando llega el paciente se examina, se le hace un examen exhaustivo con la sonda de caries en caso de la caries y con la periodontal en el caso del periodonto, de las encías. O sea, tratamos todo lo que necesitemos tratar y luego que ya está curado completamente el paciente, se introducen esos programas de prevención. Y entonces lo vamos a ir visitando cada tres, seis o un año, depende de cómo esté el paciente. Incluso hacemos fluoraciones a esos pacientes que son muy hipercariogénicos y así le vamos dando un seguimiento. ¿Y qué consejo le dais a esa gente para que prevenga esa caries, esa enfermedad o que ahora mismo esté tratando con una de ellas? ¿Qué consejo le dais? Pues primero que nada que acudan al odontólogo, eso es lo primero. Segundo, que tienen que mantener una higiene muy exhaustiva y sobre todo si eres hipercariogénico o si eres una persona que tiene problemas de encía. Mantener el cepillado constante, hilo dental, cepillos interdentales, evitar el picoteo como te decía, trabajar sobre los hábitos de cigarrillo, por ejemplo, tabaco, evitar fumar y cualquier signo de alarma, rápido acudir al odontólogo. Si es verdad que la gente tendemos siempre a cepillarnos los dientes y eso, pero el hilo dental, el hilo dental siempre vosotras sacáis eso mucho. Porque es muy importante, porque ¿qué pasa? El cepillo tiene limitaciones, el cepillo no puede llegar a cada espacio entre los dientes, sobre todo entre los dientes y sobre todo en aquellos pacientes que tienen apiñamiento, que tienen los dientes muy apiñados uno encima de otro, siempre se recomienda el hilo dental y sobre todo en las zonas de los molares, en los incisivos inferiores, el hilo dental es fundamental. La cosita siempre para el bolsillo, que no sabemos cuándo vamos a picotear, nunca sabemos cuándo vamos a picotear. Así mismo. Leisipo, muchísimas gracias por visitarnos esta noche y por traernos todos estos consejitos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros seguimos con el programa de esta noche, nos vamos a nuestra sección más gastronómica Soy Sabor con nuestro compañero Alberto Romera. Nos encontramos en la calle Trajano número 6, concretamente en el local de Joggenfruz, aquí en la capital hispalense, en Sevilla. Y ahora mismo, sinceramente, me voy a relajar un poquito, Pablo, Pablo que está con la cámara, porque estamos como si estuviéramos en casa en una esquinita que hay en este local, donde se puede degustar yogur de muchos sabores personalizados a los gustos de cada uno. A mi izquierda, ahora mismo, tengo el placer de estar con la encargada de este establecimiento, que es Rocío Hacha. Y lo primero que te voy a decir es muy buenas y gracias por la amabilidad a la hora de atendernos aquí, en esta visita que estamos haciendo por diferentes sitios de Sevilla. Muchas gracias a ustedes, encantada de que estéis aquí con nosotras. Bueno, lo primero, la primera pregunta es obligada. Yo creo que la gente que venga por aquí, cerquita de la Plaza del Duque, también cerca de la Alameda, se pregunta qué es Joggenfruz y también qué os hace diferente a otras marcas, a otros establecimientos que ofrezcan productos similares. Claro, pues nuestra yogurtería comenzó en Canadá en el año 1986 y somos pioneros en España. Es la primera franquicia que abrimos aquí en Sevilla, intentamos expandirnos por bastantes partes y lo que nos hace especial es que utilizamos una barra de yogur natural, en la cual tiene probióticos, que ayuda mucho a la flora intestinal de las personas y la fruta natural. Todo se mezcla junto y en la máquina se hace un sabor homogéneo con el helado y el sabor que ustedes queráis. Bueno, evidentemente, hoy en día que todo el mundo desea que los productos estén personalizados al gusto de cada uno, pues yo creo que esto es una ventaja. Si te parece, Rocío, aunque no me quiero mover de aquí porque se está muy a gusto en este sofá, la verdad, hay que reconocer las cosas. Si te parece, con la edición de nuestro mago Pablo Garrido, vamos ahora a entrar y vamos a, al menos yo voy a jugar, a trabajar aquí y conocer cómo se elabora este yogur que, aparte de ser saludable, tiene pinta de estar bastante rico. Ya estamos dentro del mostrador, ya estamos viendo de cerca cómo se elabora este yogur y nos acompaña otra de las encargadas que está por aquí, Lourdes Dolleca. Lo primero, hemos dejado por ahí el rocico y también estaba haciendo cosas para los clientes que están llegando. Te voy a pedir o te voy a meter en el compromiso de que nos prepares y que veamos de primera mano cómo se elabora un yogur y nos tienes que decir qué sabor o uno de los sabores que más se suelen pedir o qué piden más los clientes cada vez que vienen al establecimiento. Estupendo, pues yo el que voy a hacer es de fresa y plátano, que es el que más se pide, pero como podéis ver, aquí hay muchas más frutas de todo tipo, donde lo mezclamos con nuestra barrita de yogur, en la que tiene probiótico y la tenemos natural y de chocolate. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Pablo, vamos a avanzar un poquito para ver la máquina, donde va a suceder absolutamente todo y vamos a captar este momento en el que evidentemente se va a ir poco a poco pareciéndose al producto que se lleva el consumidor a su casa y que degusta, bueno, o a casa o también en el rincón donde hemos empezado este reportaje. Estamos viendo cómo ahora mismo empieza el proceso, se escucha el sonidito y también la propia fruta. Vamos viendo cómo se va haciendo, la verdad que habrá que ver si lo hiciéramos a mano esto, lo que tardaría. Y mira ahora cómo va saliendo y ya se va apareciendo un poquito lo que la gente se va llevando al paladar y al gusto y la pinta que tiene. Vamos a disfrutar ahí, ahí. A ver, espérate un segundo, Lourdes. ¿Vas a volver a echarlo? Sí, porque primero se echa una vez y ya luego para hacer la forma de helado. Yo me estoy quedando con la copla para quitaros el trabajo, la verdad. Voy a venir aquí algún día. A ver, dale otra vez. Ahí. Vale. Digamos que este es el toque maestro que le dan aquí en Joggenfruz para que quede mucho más cremoso el producto que están viendo. No sé si se capta, sí, lo estamos viendo por ahí en imagen que incluso parece una obra de arte lo que se llevan cada uno de los clientes. Mira, me imagino que tendrás que coger una cucharita que es para cogerlo. Vamos a acompañarte. Mira, espérate. Lo cogemos por ahí. Mira, estamos haciendo el proceso literal, ¿eh? Ahí. Y lo dejaríamos en el mostrador. Listo. Ah, importante. Y lo dejamos por ahí listos para disfrutar de un yogur personalizado al gusto de cada uno. Seguimos hablando de la salud dental, esta vez con una corporación que defiende los intereses de los profesionales y sobre todo de los pacientes. Esta noche tenemos el placer de que nos acompañe el presidente del Colegio de Odontología, Rafael Flores. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, háblanos primero para presentarnos un poco sobre el papel del Colegio de Odontología y esos objetivos que tiene. Bien, el papel del Colegio principalmente es velar porque se desarrolla una odontología de calidad, en este caso la provincia de Sevilla. Y fundamentalmente somos la voz de la profesión. Es cierto que podríamos definirlo como que tenemos tres vertientes. La primera de ellas, no se nos olvida, es el ciudadano. Con lo cual, en relación con lo que ya decía, velar porque se desarrolla una buena odontología, que es el servicio al ciudadano, en relación con la administración. Tenemos, por ejemplo, dentro del propio colegio una comisión que se encarga de, que se llama Comisión de Ética y de Odontología, se encarga de solventar, mediar los problemas que pueden surgir entre los ciudadanos y los profesionales. Con lo cual, cualquier ciudadano puede acudir al colegio a mediar y le atendemos. Por otro lado, intentamos también concienciar al ciudadano de la importancia de ir al dentista sin que teóricamente ocurra nada. Eso quiere decir, es mucho más importante prevenir que tratar. Cuando se acude y verdaderamente no hay una patología instaurada, es mucho más sencillo. Con lo cual, hemos dedicado durante diez meses una campaña, que ahora finaliza, un esfuerzo económico tremendo, como te puedes imaginar, en el cual pretendemos que, con diez razones de peso, justificar la asistencia al dentista de forma regular, el tener un dentista de confianza que sepa nuestra boca, que la mime, que la cuide. Porque cuando tenemos un problema, un dolor, se ha fracturado una muela, en determinadas ocasiones ya estamos hablando de un tratamiento importante. Y eso, en muchas ocasiones, se puede evitar. El segundo punto, yo diría que es el cuidar y facilitar la vida de los profesionales. Si cuidamos y mimamos, ayudamos a los profesionales, eso va a repercutir, a su vez, sobre los pacientes. Con lo cual, tenemos diferentes vertientes, desde ayudar con los trámites de la administración, un programa de formación continuada muy potente, que ya venía realizándose hace años y que este año hemos ampliado, tanto formación presencial, online, como un simposio internacional que hemos realizado en la Fundación Cajasol, que ha sido un auténtico éxito. Y, bueno, tenemos asesoría jurídica, laboral, estamos a disposición de nuestros colegiados para ayudarle su día a día. Y el tercero, y bueno, que es el complemento de estas dos, es la relación con la administración. Nosotros, al fin y al cabo, tratamos de hablar con la delegación, con la inspección, de cara a transmitir la situación real de la profesión en el día a día, las necesidades e incluso a tirarle un poquito la oreja cuando se necesita para hacerle ver la realidad de nuestra profesión en el día a día. Totalmente. Hablando un poco ya más de la actualidad, ¿qué desafío se está encontrando el Colegio de Odontología actualmente, a día de hoy? ¿Desafío o problemática? ¿Desafío en qué se lleva a cabo a la hora de día a día? Bueno, en el día a día, desplegamos todo lo que te acabo de contar. Luego hay pilares muy importantes. Uno, la formación, tenemos un programa anual que a día de hoy es la envidia nacional. La comisión de ética y de odontología, que es un servicio al ciudadano que tenemos de mañana, de tarde y casi noche a disposición del ciudadano para que contacte con nosotros, que creemos que es un papel importante porque intentamos solventar problemas. O ya, problemas en cuanto a que hay veces que hay malentendidos y que se pueden solventar y el colegio actúa de mediador. Por otro lado, también tenemos la campaña de salud que he comentado, una acción social. Creemos que el colegio es una entidad que debe involucrarse en la sociedad, colaborar, o sea, intentamos devolver a la sociedad parte de lo que nos da. Con lo cual, ahí lo que tenemos una acción social que hace unos años lo destinamos a la atención de niños bielorrusos. El año pasado fue un niño ucraniano y ahora estamos en colaboración con el ayuntamiento. Vamos a firmar un acuerdo de colaboración en el cual pretendemos hacerlo en zonas desfavorecidas de Sevilla. Al fin y al cabo, aquí tengo que estar orgulloso y felicitar a mis compañeros y al colegio porque en ambas campañas, en 48 horas, se ha llenado la agenda de profesionales que desinteresadamente han querido participar y tratar a estos niños. Eso quiere decir que somos un colectivo vivo, que somos un colectivo que queremos ayudar y colaborar y, bueno, la entidad que agrupa a todos esos profesionales es el colegio. Totalmente. Estábamos hablando antes de desafíos, me ha recargado la, que puede ser también la palabra problemática. ¿Cuál es la problemática que le traen los profesionales a la hora de acudir a ese colegio de odontología? Bueno, decía desafío problemática más que nada porque desafío un poco, yo entiendo, lo que nosotros queremos llevar a cabo y otras problemáticas es la demanda que nos da la situación real. Problemática, en realidad, tenemos lo que tienen todas las profesiones en el ejercicio de su día a día. Hemos tenido ahora la determinada, bueno, problemática en congruencia desde el punto de vista legislativo con el ácido hialurónico, que ya está prácticamente solventado. El dentista y el profesional que en el tercio inferior de la boca puede poner tratamiento con el ácido, con lo cual no hay ningún problema. Hemos tenido problemática con respecto a la legionela, que ha salido una normativa, que hace un tiempo ya nosotros al ministerio hicimos unas alegaciones a un decreto que hubo representando la profesión. Con lo cual, luego esa ley se aplica y somos nosotros los que tenemos que verdaderamente tratar y transmitir al colegiado la forma de aplicarlo y ese enlace con la administración. Entonces, somos una profesión viva que surgen tanto en normativas, problemáticas en nuestro día a día, problemáticas con la administración y ahí es lo que nos vamos encontrando, que en este momento estamos con los dos temas que te acabo de hacer referencia. ¿Puede ser eso un poco por lo que nace el colegio de odontología, por esos desafíos que se van encontrando, que no tienen esos profesionales de dónde acudir y de ahí nace? ¿O en qué momento necesitamos un colegio de odontología? Bueno, el colegio no solo sale en nuestra especialidad, los colegios profesionales están ya en la Constitución. Yo, pero bajándolo más al mundanal ruido, yo diría que el colegio se necesita porque necesitamos, nuestra profesión es viva, entonces necesitamos verdaderamente los profesionales que estamos en nuestro día a día, que estamos en el gabinete, que sufrimos los problemas de nuestra profesión y sobre todo que queremos mejorar nuestra profesión, tenemos que involucrarnos. Entonces, si verdaderamente nosotros que conocemos la problemática, sabemos cómo se puede avanzar, cuál sería el camino ideal, bueno, pues la forma de agruparnos, de trabajar en ello y de aportar nuestro granito de arena para poco a poco mejorar la profesión en el tiempo que estemos aquí. Realmente. Hablabas antes y se nos adelantaba sobre esta campaña de 10 razones. ¿Qué es lo que impuso? ¿Cuándo se decide ya impulsar esta campaña? ¿Con qué motivo? Bien, cuando nosotros entramos en la nueva Junta de Gobierno, que fue en enero del año pasado, queríamos hacer una campaña potente, potente, no solo una cuña en radio, una idea y hacerlo, sino queríamos estar a lo largo del tiempo, de forma persistente y gotita a gotita, para que calara un poco más en toda la ciudadanía. Y ahí, bueno, pensamos que fuera a lo largo de 10 meses, con 10 motivos, 10 razones, presentando cada uno de los motivos, teniendo ilustraciones, estando una web, redes sociales, en todos los medios digitales que a día de hoy verdaderamente son básicos para la difusión de este tipo de acciones y teníamos claro que ahí era una vía súper importante, la cual teníamos que transmitir a los ciudadanos una razón de peso, porque aquí, además, hay razones muy desconocidas. Creo que a todos se nos escapa, por ejemplo, la importancia de la relación del deporte y la salud oral, que a día de hoy muchos equipos profesionales de fútbol ya lo tienen presente, pero luego tenemos otros que son más evidentes, como puede ser el cáncer oral, pero que son más importantes todavía, con lo cual, no solo es el cepillado que lo es, la caries que lo es, sino que hay razones que a veces se nos escapan, como el brusismo también, que queremos transmitirlo a la población para que sea consciente de ello. Entonces, bueno, creo que un papel del colegio transmitir a los ciudadanos también la importancia de la salud o dental. Totalmente. Estamos hablando de ese desconocimiento que hay, a lo mejor, de esa relación. ¿Hay también cursos de formación a los profesionales en ese mismo colegio? Sí, efectivamente. Tenemos un programa de formación que tiene una parte presencial, que a lo largo del año tenemos como 12 cursos presenciales. Tenemos una parte súper importante de talleres teórico-prácticos presenciales en reanimación cardiopulmonar para los dentistas y para los equipos, o sea, para el personal que trabaja en una clínica dental, además acreditados por la AXA, con lo cual son cursos de una calidad contrastada. Tenemos, además, talleres de venopunción, que es decir, para sacar sangre, para los dentistas, igual, talleres, evidentemente, teórico-prácticos en la sede de nuestro colegio. Por otro lado, hemos desplegado ahora una serie de cursos online. Igualmente, a día de hoy, la formación online y la potencia de todo lo online lo vivimos en la pandemia. Algo se ha quedado. Evidentemente, los cursos presenciales nunca van a perder su identidad, pero es un complemento buenísimo. Entonces, tenemos una serie de seminarios online que luego nuestros colegios además pueden ver de forma diferida. Y este año la guinda del pastel ha sido el primer simposio internacional que hemos realizado, como decía antes, en la Fundación Cajasol, con la idea de traer de las diferentes especialidades que hay en nuestra profesión a alguien que sea un referente de ellas. Entonces, hemos aglutinado a seis especialistas, como digo, especialistas internacionales como el doctor Loy, podríamos decir uno de los padres de la odontología moderna, porque ha cambiado la forma de tallar un diente y que actúa con nosotros. El objetivo principal del simposio era traer a los mejores docentes a Sevilla y ponerlo a disposición de nuestros colegiados. Si nuestros colegiados se forman con los mejores, estamos seguros que la odontología de Sevilla va a ser de la mayor calidad. Totalmente. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por traernos toda esta información sobre el colegio de odontología, sobre todo eso, de la buena relación que tiene que tener, sobre todo con Sevilla. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por atendernos y por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa esta noche, pero nada, nos vamos unos minutillos a publicidad y volvemos. Seguimos con el programa y seguimos hablando de flamenco, porque Ecija ya lo tiene todo preparado para este próximo 15 de julio con su edición número 44 del Festival Noche Flamenca Ecijana. Y para hablar un poco más de lo que se nos viene este 15 de julio, tenemos a la delegada de Turismo y Cultura, Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ti por traernos la Noche Flamenca Ecijana. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, preséntanos un poco de qué trata este festival. Bueno, la Noche Flamenca Ecijana, el nombre como tal es más actual, pero desde 1960 se celebra, empezó con el Certamen de los Grandes, lo que era una noche dedicada al flamenco. Ecija tiene una prehistoria, podríamos hablar, y una historia muy importante dentro del mundo del flamenco. Y desde nuestra llegada al gobierno, que fue el año pasado, en noviembre casi teníamos perdido la opción de poder celebrar esa Noche Flamenca. Al final conseguimos cierta financiación y planteamos desde el inicio crear el formato del siglo XXI. No una sola noche, concentrada en diez horas de flamenco que llegan a saturar y que es muy poco medible, decidimos poder repartir todo lo que sucedía en una noche, en cuatro noches. Esto pasó en noviembre, con el compromiso de seguir avanzando en este formato y llevarla a su temporalidad, que es el mes de julio, donde siempre se ha celebrado esa única noche flamenca, que actualmente es el festival de Noche Flamenca Escijana, Escija Cultura Sin Fronteras. Qué bueno. Además, como me ha comentado, desde 1960. O sea, fue un festival casi pionero en Andalucía. Sí, fue de los primeros festivales que se celebran. Actualmente celebramos la 44 edición porque estamos haciendo un estudio importante para poder demostrar a toda la Diputación, a la Junta de Andalucía, toda nuestra historia documentada y el año que viene probablemente celebraremos la 66 edición de este festival. O sea, que ya son 66 años atrás celebrando un año tras año. O sea, que Escija se reúne para esta noche y para estas noches que ya empiezan hace varios días, ¿no? Sí. Escija es cuna de flamenco en todas las disciplinas. Tenemos no solo a gente que le da al cante, sino al toque, al baile. De hecho, en el festival siempre han sido participantes muchos de los escijanos. En esta ocasión contamos, bueno, te explico un poco más. El festival no está pensado solo para cante o baile. Aquí queremos llevar el festival un poquito a lo que es la educación sobre el flamenco y el tenerlo en cinco días, como lo vamos a celebrar la próxima semana, nos permite que cada día se lo podamos dedicar a una disciplina o a una enseñanza. Con lo cual estamos acortando el espacio de tiempo de que cada día se le dedica y esto facilita a un público más atractivo, que es el joven, que será el futuro que llevará el flamenco a seguir siendo la marca que es en España, en Andalucía y por supuesto en mi tierra. Y por otro lado, nos permite poder adoctrinar o enseñar de cierta forma la disciplina en todos sus palos. Aquí el primer día arrancamos con una conferencia magistral donde se habla del pasado, del presente y del futuro de los festivales flamencos. Hemos dado un pequeño paso en los últimos ocho meses o nueve meses que ha sido la creación de este nuevo formato. Ahora lo estamos consolidando y seguimos mejorándolo. El festival del 2025 prácticamente está cerrado y ahí entraremos en muchísima más educación, llevar el flamenco a las escuelas, volver a tener esos cafés de artistas que Esis ha llegado a contar con cinco en su momento, que es un dato importante y tampoco no tan conocido, por los expertos evidentemente sí, pero no por todos nosotros. Entonces, bueno, el trabajar este formato y consolidarlo es nuestra línea de trabajo principal en este momento y muy contento con los resultados porque de hecho ha habido el comisario de todo esto y el que ha hecho posible que se haga este festival y en esta categoría es don Manuel Martín Martín, el flamencólogo y crítico de flamenco en el periódico El Mundo. Es una eminencia, ese Cijano es un gran embajador de la marca y gracias a él y a la forma que tiene de plantear el flamenco hemos conseguido consolidar este formato y nos lo están copiando. Hay muchísimos compañeros y alcaldes que nos han llamado para que les expliquemos cómo se hace esta nueva modalidad y bueno, principalmente es con un presupuesto limitado con el que contamos pasando a llevar la contratación directamente con los artistas y a que esto no solo sea un tema económico para ellos, sino uno de participación en la creación de las nuevas modalidades del flamenco, de la participación y de la educación hacia los jóvenes que serán sin duda el futuro. Vamos a contar con más cosas, el segundo día tendremos un guiño a la guitarra, Ecija cuenta con grandes maestros, de hecho ahora se habla mucho de la guitarra de Paco Pagué porque él era Ecijano y crea una modalidad de guitarra que acaba de adquirir la Consejería de Cultura y de Turismo de la Junta de Andalucía y que va a venir a Ecija en las exposiciones itinerantes que se están montando sobre ella, la primera exposición que se realizará será en nuestra gran ciudad, en el Museo Histórico Municipal y después va a ser una serie de itinerancias hasta que vayas a Jerez, al Museo del Flamenco que se están montando, entonces muchísimas cosas han pasado por Ecija por estos 66 años de historia. Claro que al fin y al cabo es lo que me acabas de decir, o sea todavía no ha comenzado esta noche y ya estáis preparando la de 2025. Está prácticamente cerrada, ya se me van a enfadar algunos artistas, ya diré que no, que hay grandes sorpresas y que ya las volveremos, las iremos avanzando, pero sí, tenés que ir creciendo. Hicimos cuatro días, fue una prueba piloto, cómo reaccionaba la ciudadanía. Ecija se volcó en el Festival de Noviembre y ahora está volcada la provincia, son muchísimos los que nos han llamado para querer asistir. Hay una cosa también muy bonita que se implantó y desde el punto de vista histórico, artístico, tiene un patrimonio inigualable en la provincia de Sevilla, no solo en los restos de arqueología y de la época romana que fue tan importante para los astigitanos, de hecho tenemos nuestro gentilicio gracias a esa astigia, sino también desde el punto de vista del siglo XVIII. Ecija es una ciudad barroca por excelencia, conventual, que tiene unos edificios civiles impresionantes y que nosotros estamos utilizando como telón o como teloneros del Festival Flamenco. Los primeros cuatro días contaremos con el Palacio de Peñaflor, que es una delicia, el XVIII, los balcones largos, también se le conoce por eso. Y mezclamos todas esas disciplinas de arquitectura, de historia y por supuesto del flamenco. Es que lo que me estás diciendo, apostar por un nuevo formato de pasar de una noche a varias noches, que hay muchas localidades que también se están teniendo como referencia, ¿cómo es tomar esa iniciativa y cómo también ha acogido Ecija el público, incluso la gente fuera de Ecija? ¿Cómo creéis que lo va a acoger, que sean varias noches, que cada noche tenga un tema en concreto? Por lo que conocimos en noviembre, la acogida fue maravillosa, la verdad no esperaba tener ese éxito, llenamos prácticamente todos los días. ¿Por qué surge esto? Bueno, estoy ligada al momento del flamenco desde que soy pequeñita, por vocación, porque me encanta y he tenido un seguimiento importante. Conocer a gente tan especialista como pueda ser Manuel Martín Martín o Cristóbal Ortega del Instituto Andaluz Flamenco me ha ayudado mucho a abrir esa mentalidad, a poder convencer y sentir el apoyo del equipo de gobierno, si no fuese por Silvia Heredia, nuestra alcaldesa, esto no sería posible. Y ahí ha apostado y me ha dado total libertad para poder crear este nuevo formato, ya te digo, del siglo XXI. ¿Por qué surge? Porque 10 horas de flamenco, una única noche, lo desvirtuaba de cierta forma. Ahora estamos medidos, sabemos qué va a tocar, cuándo, cómo, en todo momento y esto nos facilita que se vaya a escuchar flamenco, a disfrutar del flamenco y no se convierta en una fiesta un poco más pagana, ¿no? En la que aquí no hay barras, aquí no se puede ni comprar agua, digamos, te tienes que traer el agua de casa y si vas es a escuchar y a disfrutar y aprender, no otra cosa. Y esto está en el tiempo limitado que nos permite hacerlo en cinco días. Qué bueno. Además, si me equivoco, el 16 será un homenaje a Pepe Marchena, por ejemplo, el 17, por la guitarra, el 18. O sea, ¿qué sería, por ejemplo, el tema en sí que se podría destacar de cada día? Aquel que sea, por ejemplo, que le siga más esa rama del flamenco. Como dice el título, Ecija Cultura Sin Fronteras, es porque aquí acogemos a cordobeses, acogemos a jerezano, vamos a tener a gente de Ecija, por supuesto, que es muy potente. ¿Qué intentamos hacer con todo esto? Que Ecija está abierta, puesto que ha sido cuna y tú sabes que el flamenco se influencia entre unos y otros y se van creando esas escuelas. Todo el mundo sabe que el fandango es de Huelva. Sí, pero también hubo un fandango, hasta gitano, que crearon y que es distinto. Y entonces unimos a todas esas culturas, que no deja de ser la misma, para ponerlo en valor. Exacto, en valor. Y bueno, destacar, este año hay muchísimas efemérides, ¿no? Está la de Galván o la Paquita de Jerez, creo que sí, la Paquita de Jerez la tenía previo apuntado. Y por supuesto la de Paco de Lucía, que aparece en parte de nuestra imagen corporativa de lo que ha sido el festival. Le hemos dado ese guiño a Paco porque la guitarra es muy importante. Llevamos muchos años tocando lo que es la música y el baile. La guitarra está un poquito más desplazada. Entonces este año vamos a intentar adoctrinar por ese lado y después contamos con grandes guitarristas. Por ejemplo, el primer día con el segundo a bordo de José Mercé, ¿no? Que es el Manuel Cerpa. Que es toda una evidencia. El cartel es de primera liga. Aquí estamos jugando en el top de lo mejor que hay en el flamenco en este momento. Se acoge así, pues por la programación y el curator que ha sido Manuel Martín Martín ha decidido que sea así para dar una visión global. Pero como ya te digo, se está trabajando en la próxima edición donde entrarán grandes figuras que en este momento todos no caben y que vamos poco a poco. Ya preparando el 2026 y ya. Pues seguramente la semana que viene surjan grandes ideas para seguir trabajando un poco en la línea de lo que te cuento. La verdad que tenéis muy buena programación. Laura, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por traernos la noche flamenca Estijana, que hace Sevilla. Y nada, que nos quedan muy pococitas ya para empezar a disfrutar de ese flamenco. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Un placer. Cuando queráis. Ahí tenemos las fronteras abiertas para que venais a conocer todo lo bueno y todo el patrimonio cultural y artístico que tiene mi ciudad. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros seguimos con el programa esta noche y os vamos a adelantar un teaser que se ha estrenado hace muy poquito. Alba, puedes salvar a uno, no a cien. Esa gente confía en ti porque saben que si salen a la calle, los van a matar. Nadie podrá contigo. ¡Alba! ¡Corre! ¡Alba! ¡Vamos! ¡Venga, corre! ¡Alba! 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 El fuego y el agua son los nuevos protagonistas de este largometraje que acabáis de ver el teaser de Zambac. Luego el nuevo largometraje que tras el éxito de Rachid ha presentado su directora María Casado. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Bueno, otra vez aquí en un plató. Esta vez presentado Zambac. Digo, otra vez aquí ya después de unos meses, una trayectoria, mucho trabajo, pero bueno, encantada de volver hasta aquí. Bueno, presentanos. ¿De qué trata Zambac? A ver, Zambac se ambienta en el invierno de la posguerra, en 1953, y cuenta cómo Alba y Sisqui, un matrimonio compuesto por una chica gitana y un chico árabe, ayudaron a escapar a unos refugiados en las cuevas del Sacromonte por la costa de Huelva. Y está inspirado en las inundaciones del Sacromonte del 63. Bueno, ¿y cómo te da la idea de inspirarte y hacer una historia, un largometraje sobre esta historia? A ver, a mí me gustaba mucho. Quería seguir tratando el cine social, quería seguir haciendo lo mismo. Y claro, y al final ya era como queremos seguir haciendo cosas y la idea estaba ahí. Y yo decía, venga, pues yo quiero seguir, quiero seguir y vámonos. Qué bueno. Más lo que estábamos hablando antes, no paras. No paras porque hace muy poquito estabas aquí otra vez con nosotros, pero con Rachid. Cuéntame cómo ha ido también, aparte hablar de este largometraje, cómo ha ido esa acogida al público de Rachid que seguís ahí con ese corto. Bueno, Rachid, o sea, lo de Rachid es que no tiene nombre, no sabemos cómo explicarlo. Tuvimos unas nominaciones, unos premios escolares, salieron bien. Ahora ya estamos en el Festival de Cine Flamenco de Granada también, estamos a la espera de nuevos festivales. Estamos trabajando también con una distribuidora. Y claro, ya te digo, la acogida del público, los estrenos, los comentarios que hemos escuchado después, bueno, es una etapa de aprendizaje puro porque tanto lo bueno como lo malo suma. Al final yo creo que está la inteligencia, yo creo que es lo que más se aprende, ¿no? A poner ese filtro y a decir, vale, esta crítica, esto me lo tengo que llevar yo y aprender de ello. Yo creo que eso es una de las cosas que más estamos teniendo en cuenta en este nuevo proyecto. ¿Te esperabas esa buena acogida con Rachid antes de embarcarte en Zamba? Yo no me la creo. ¿Todavía está ahí? ¿Que no? ¿Que no? Todavía no. Claro, la gente te para, te da la enhorabuena y pasa el tiempo desde que lo han visto y te siguen dando la enhorabuena. Entonces, yo creo que no termina de asimilarlo nunca. ¿Habéis terminado ya el casting? Porque hace muy poquito presentasteis el teaser, el 1 de julio, si no me equivoco. ¿Presentasteis el teaser? ¿Habéis terminado ya con el casting para el elenco o seguís ahí? El casting se hicieron unas audiciones, las primeras para el teaser. Después, la semana pasada se hicieron para los personajes, bueno, no personales, pero principales, pero sí secundarios. Y ahora vamos a volver a abrir casting, estamos pensando en diferentes localizaciones entre Sevilla y Granada, porque el casting, bueno, hay que seguir buscando personajes, hay que seguir buscando gente y ahí está, poquito a poco vamos cerrando cada vez, vamos uniendo piezas. Qué bueno. ¿Qué es lo que buscáis a la hora de seleccionar en el casting ese elenco que va a ser este largometraje? A ver, es que es un cine que al ser social y de posguerra hay cosas que no se pueden decir con las palabras. Entonces yo me fijo mucho en las acciones, yo sobre todo me fijo siempre en los ojos, en cómo miran. Y ahora, por ejemplo, estamos buscando gente que, aunque no sea un proyecto que sea flamenco, como era Rachid, sí buscamos gente que tenga ese pozo, ese temple. Y de hecho las mujeres, tenemos un papel de una mujer de 60 años y me decían, ¿qué ponemos? Digo, es que yo quiero que sean bailadoras, porque van a tener el temple y van a saber esto. Te tenías las cosas claras ahí. Sí, al final vas buscando un poco cualidades de artistas que a lo mejor no tienen por qué estar tan vinculados al mundo de la actuación, pero después en el fondo sí que están, sabéis que una cosa va con la otra. Totalmente. Pero ya tenéis esos actores principales, como me has comentado, cuéntanos un poco de estos personajes que ya vemos un poquillo en el teaser. Bueno, Alba, nosotros decíamos, ¿qué personalidad ponemos en Alba? Y es que Alba es una personalidad en ella sola, o sea, no la puedes encasillar en ningún sitio. Luego Siki es un chico marroquí que vino del protectorado y se quedó aquí en España, se enamoró de Alba, vino a visitar a su hermano y tras mucho pensárselo la ayuda a ese plan. Y bueno, Azucena está supeditada a su marido y a raíz de la muerte de su marido ella emprende un mundo nuevo. Qué bueno. A la hora de grabar ese teaser, cuéntame cómo ha sido la elaboración, la grabación y también el pensar cómo queréis el teaser. A ver, el teaser ha sido bonito y nos ha dado muchos dolores de cabeza. La pocosa. Muy trabajoso. Sí. Porque hemos hecho dos noches en una playa, que claro, al final nos tuvimos que ir a Sevilla a las ocho de la tarde. Te plantas allí a localizar. Te tiras allí toda la noche, nos salió un ratón, nos pasó, todas las cosas que nos podían pasar nos pasaron esa noche. Y claro, al final ya el segundo día se incorpora el equipo, se incorporan los actores y fue una noche, pasamos mucho frío, pero ahí estuvo Quique que nos salvó con su herida y a las cinco de la mañana nos pusimos allí todo. Que eso fue también una de las experiencias más bonitas. Nos pusimos allí alrededor de una hoguera, a decir tonterías, pero a que amaneciera ahí y seguir rodando. O sea, que yo creo que aparte de lo bonito que es el teaser, que ya solo hay que verlo, también las historias que hay detrás. Sí. Que al fin y al cabo conforma ahí, como con Rachid, una familia, un elenco. Es la misma. Es la misma. O sea, los jefes van siendo los mismos. Es lo mismo. Es que es la misma gente, pero ahora cuidando a otro hijo, como yo digo, ¿no? Es la misma familia, pero ahora todo ese cariño y esa implicación se le está dando a esto. Exactamente. ¿Hay alguna cosa de la que tú hayas aprendido con Rachid a la hora de elaborarlo, de procesarlo, a la hora de seleccionar a lo mejor cuáles son esos detalles que hayas implementado en Zamba, que ya hayas aprendido con esas cosas? Todo. Todo. O sea, todo. Sobre todo, lo hablábamos el director de fotografía, el primer ayudante y yo. Estábamos hablando de, hay que ver, porque en Rachid nos pasó mucho, ¿no? Que nosotros veíamos y decíamos, ay, aquí quizá nos ha faltado esto, aquí tal. Estábamos muy contentos, pero ahora cuando íbamos a rodar decíamos, vale, en Rachid nos pasó esto. Entonces, esto es lo primero. Claro. Entonces, claro, al final las cosas que tú tienes sentado siempre van ahí, pero lo que aprendes es lo primero que implementas ahora. María, yo sé que mucha gente que nos está viendo te ve la cara y se le viene Pedrera, se le viene Rachid, pero también se le viene Zamba ya a partir de ahora. Y hablando ya de estos dos proyectos, el cortometraje y el largometraje, ¿qué es lo que nos viene ahora, tanto para uno como para otro? ¿Tienes ya ese impulso? ¿Dónde lo vamos a poder ver? ¿Qué es lo próximo que nos espera? A ver, primero de Rachid. Ahora estamos con la campaña de festivales, no sabemos, como ya te he dicho, el Festival de Cine Flamenco de Granada, estamos esperando otros pocos y entonces ya no sabemos cómo va a salir ni dónde, pero sí que es verdad que a mí me gustaría después ponerlo en algún sitio que sea accesible a la gente, porque al final está hecho para la gente. Que lo de los festivales yo le agradezco mucho, ilusiona y al final que reconozcan tu trabajo, pues mira, no está mal, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me gustaría acercarlo todavía más al pueblo y bueno, ahora hemos estado con Rachid también por diferentes pueblos, en casas de cultura, ahora tenemos el cierre el 25 de octubre en Pedrera, en la Peña Flamenca, así que nada. Ahí sin parar. Y con Zamba, ¿qué es lo próximo que nos espera? Nosotros ahora estamos con el proceso de encontras productoras, de encontras financiación, estamos en la búsqueda de financiación, en esta semana saldrá crowdfunding y bueno, ahora viene la apertura del Merchant, ahora ya empezamos a ver el proceso, bueno, pero vamos, que vamos a estar pendientes de tus redes, que ahí va a poderlo subir todo, ¿no? Sí, va a haber sorpresitas, que hayan que haya, sí. Qué bien, que hayan las sorpresitas que nos gustan mucho, qué bien, qué bien. María, pues muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, por traer otra vez este proyecto aquí a nuestro plato, que siempre es un placer acompañarte, tenerte con nosotros, muchísimas gracias. A ustedes. Nosotros seguimos con el programa de esta noche, pero nos vamos antes con nuestro compañero Alberto Romerá, a ver si se atreve a montar algunos de estos yogures. Fuera de cámaras hemos probado el yogur y la verdad que está bastante bueno, lo hemos dejado por ahí para llevárnoslo a la redacción, pero me han dicho algo y me voy a atrever a un reto un poquito complicado, Rocío. Complicado porque sí tuerpe, no porque a lo mejor sea muy, muy difícil. Y es que me habéis lanzado el reto, quiero que digas tú el reto, el que voy a hacer. Hombre, es que Alberto no se puede ir de aquí sin hacer su propio helado. Bueno, vamos a intentar hacer el yogur helado lo mejor posible. Eso sí, veo que, por ejemplo, Lourdes que está ahora mismo ahí tiene unos guantes. Yo creo que para la higiene, ¿no? Ahí, mira, me saca hasta una caja por ahí. Mira, te voy a pedir que me aguante mientras me entra el micro. Venga. Y esto puede ser espectacular, ¿eh, Pablo? Puede salir muy bien o muy mal, porque soy muy torpe. Ahí, vamos a ver. Cogemos por ahí los guantes. Siempre viene el paso. El primer paso, los guantes. Parece que voy a salir de Nazareno, ¿eh? A ver, espérate. Un segundo. Está cambiando. Al final, Rocío, vas a ser periodista tú. Claro, nos cambiamos la torna y tú te pones de encargado. Sí, quiero que me digas qué producto, qué fruta vamos a coger para poder hacer ese yogur helado. Vale, pues vamos a coger moro, porque es una fruta que te va a resultar muy fácil de hacer y, pues, en la primera vez vamos a ser buenos contigo. Vale. Vamos al lío. Vamos para allá. No sé si ahora, ¿cómo? Espérate. Voy a abrir por aquí, ¿eh, Pablo? Cualquier cosa para mí es un éxito, ¿eh? Abrimos, o incluso lo he hecho para el lado, que lo iba a abrir de otra forma. Y ahora, espérate un segundo, ¿me puedes indicar dónde están? Porque, sí, te lo he dado por aquí. ¿Dónde? ¿Me puedes indicar dónde están para poder coger la fruta? Claro, pues la mora es esta de aquí. ¿Cogemos por aquí? ¿Cuánto se suele coger de mora? ¿Cuánto se suele coger? Pues, para la tarrina pequeña, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a coger una cuchara entera, ¿vale? De mora. Venga. Pues lo cojo con cuidado. Sí. Ahí. ¿Vale? Ahí. ¿Así? ¿Más bien? Venga, pues lo cojo. Sí. ¿Más o menos? Hecho un poquito más. ¿Un poquito más? Sí. Venga. Ahí. Perfecto. ¿Así? Perfecto. Vale. Pues lo suelto. ¿Y algo más? Cogemos la barrita de yogur natural. Vale. ¿Ahora tendrías los cierres por aquí? Sí. Ahí. Perfecto. Rocío, al final, yo no sé si voy a aprender a ser yogurtero, pero tú vas a ser periodista seguro. De hecho, lo echamos para el lado. Exacto. Un segundo. Déjame por aquí el micro. Además, Pablo tiene que estar haciendo peripecias. Y cojo una, ¿no? Sí. ¿Vale? Venga, pues lo cojo. Ya tengo las dos cosas. Y te dejo el micro, ¿eh? Mira, ¿me puedes ir contando? ¿Lo estoy haciendo bien? Estupendo. Lo está haciendo estupendo. Vale. Ahora mismo... Con tu permiso, voy a dejar las dos cosas por aquí. Cojo el micro de nuevo. Vale. Me está costando. Yo tengo que decir que me está costando. Cualquiera que esté viendo ahora mismo la tele debe estar flipando. Mientras tanto, no lo vamos a enseñar en cámara, pero Lourdes está haciendo magia con uno de los productos. Mientras, no lo vamos a enseñar en un momento. Vamos a hacerlo para cerrar el reportaje bien. Entonces, ahora, cuéntame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Explícamelo primero a nivel EC y después lo hacemos. ¿Qué es lo primero que debería de hacer? Pues lo primero es comprobar que la máquina esté limpia. ¿Vale? Una vez que la máquina esté limpia, cogemos la barrita de yogur y la abrimos. Y la introducimos en la máquina. O sea, que lo primero que tengo que meter es el yogur, ¿no? Exacto. Vale, pues te voy a dejar mientras el micro... Sobre 10 podría ser un 5, pero por mi ejecución. O sea, la pinta tiene un pedazo de pinta y yo creo que no va mal. Ara, me ha enseñado Lourdes a hacer algo. Te dejo con el micro un momento, ahora mismo la reportera. Perfecto. Exacto, la presentación es súper importante. Ahí. ¡Ea! Perfecto. Espérate, mira. De hecho, vamos por aquí. El primer helado de Alberto. ¡Ojo! Y ahora vamos a ver que además, mientras tanto, me está esperando. Porque claro, me está esperando ¿por qué? Porque yo he tardado mucho. Lourdes tiene ahí el producto que además... Lourdes, quiero que te acerques para que se vea bien en cámara. Y vamos a terminar el reportaje de esta forma. Que desde luego yo creo que el que nos esté viendo ahora mismo va a tener ganas de venir a la calle Trajano número 6. Porque desde luego tiene un pintón increíble. Y además, a mí me da la sensación de que mucha gente, sobre todo mucha gente joven, se puede, bueno, puede gustarle esta propuesta para consumir fruta de una forma diferente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a las dos. También a la parte que no se ve en cámara y que trabaja porque todo esto salga bien. Y sobre todo, para terminar el reportaje, les voy a pedir a las dos que me pongan una nota del yogur que he hecho. ¿Vale? Sinceridad. Sobre 10, ¿eh? No, esto no porque esté en la T. Si está mal, está mal. Sobre 10, Lourdes. Yo te voy a poner un 5,5 porque no te ha salido tan mal. Solamente te faltaba el piquito. Fin. Perfecto. Bueno, bueno. No tengo que mejorar, pero regulera. Rocío, por favor. Yo soy un poquito más exigente. ¿Vale? Y te voy a poner 5 porque la intención es lo que cuenta. Así que te falta el piquito y un poquito más redondito. Vale. Y por primera vez, y esto ya traspasa a la cuarta pared, Pablo Garrido, cámara que ha acompañado a este servidor por menota de lo que has visto porque esto puede ser... Bueno, en fin, a ver qué dice. Al reportaje le voy a poner un 8,5 y al yogur le vamos a poner un 4,5. Hay que ganárselo. Vamos a ganarlo. Bueno, terminamos aquí. Si les gusta el yogur, si quieren una vía más saludable, no duden. En la calle Trajano, número 6, tienen su lugar y si yo puedo hacer este helado, lo puede hacer cualquiera y puede disfrutar. Esperemos que muchos tomen esta vía para disfrutar el verano y, sobre todo, para refrescarse, que es lo más importante en estas fechas. Y con este sabor de boca tan fresquito nos despedimos. Hasta el próximo jueves y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!